Si vas a sentar mil likes al video, yo quería pedirle perdón a Tomás Aranjes ¿Qué opinas? Ya le dije a Kande que venga Kande le mandó un mensaje a Tommy, le dijo que salga de la casa Y como pueden ver, ahí está el personaje, en la puerta de su casa La primera vez que Tommy me vino a pegar a la puerta de mi casa, lo cagé atropada yo, así se ve ¿Qué pasa? Gato ¿Qué? ¡Gato de mierda! Esto es acá, y ella se graba porque me lo está haciendo por gusto, me están buscando a mí Kande con Tomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rire ¿Te das cuenta de ser enfermo amigo? ¿Cómo me van a ir a pegar un tortazo si estaba con ella tomando algo? No habías cambiado que no le golpeabas más a la gente ¿Pero qué tiene que ver eso si me venís a buscar? Pedazo de enfermo y vos mágico Hacé una imagen esta enfermo ¿Adónde? Se van juntos encima Vengo a tomar algo tranquilo y me vienen a pegar un tortazo ¡Portenla! Así son los virales No, wifi Virales? Pato, mirá Ahí está el tortazo de mí Mashi ¿Y ahora se fueron juntos otra vez? Se fueron juntos otra vez, estaba muy celoso el chavo, ¿no? Después dicen que no estaban juntos Claro, quedó el papelón adelante de todo Quedó un papelón Y yo tenía el buzo de la suerte, por eso no lo agarró Estoy seguro Hola, somos Wifi y hoy les traigo un nuevo video Ayer Kande me dejó abandonado, se fue solo con Tomás Hoy tengo un celular de Pato para llamarla por teléfono Y decirle todo lo que siento Gracias Pato por prestarme el teléfono Me quedé muy emocionado Me puse el buzo rosa la suerte No quiere decir que no se ropa Wifi No, no sé por qué Entendé o te filtro el número Ay cara Bueno, a la cuenta de tres voy a filtrar el número Kande Uno A ti te va Hola Hola Kande, soy Yao ¿Qué hace yo? Te llamé acá porque sabía que no me ibas a atender Entonces te llamé el celular de Pato Tengo algo importante para decirte No quiero que me cortes y quiero que me escuches bien ¿Puede ser? ¿Te imagináis? Mira, nada Ayer no me gustó lo que hiciste con Tomás Que te fuiste sola con él Y me dejaste ahí como plantado Después de que habías pasado todo el día conmigo Y habías comido conmigo Bueno, ¿qué querías que yo me iba a quedar con vos? Me estaban grabando Me estabas escrachando como si yo tuviera Me hubiera metido en los cuernos cuando no estamos juntos, ¿venes? Sí, yo lo entiendo y por eso quiero pedir disculpas por el scratch Es que bueno, no me lo aguanté al tipo ahí, ¿entendés? Que te salude, todo normal, no me gustó Así que nada, quiero pedir disculpas y decirte si hoy querés ir a almorzar ¿Hoy a almorzar? Sí No, no, no puedo, tengo cosas que hacer ¿En serio? Sí, en serio, no, no me parece que no ¿A la noche? A la noche puede ser Dale, perfecto Y grabate con el celular, así me lo pasás para el vlog Así aparecés, ¿vale? ¿Cómo lo haces? ¿Listo? Dale Chau, Cande, cuídate, te quiero amiga Más falso Que yo te de tres pesos, chame ¿Cómo yo te de tres pesos? Te quiero sincero Vos no me haces decir nada, ningún te odio Decime, te odio por lo menos No Yo no tengo ganas, porque nadie a nadie no tengo tanto tiempo No tenés tiempo para eso, pero sí para ver a Tomás ¡Tiempo! Chau, Cande, nueve, buena noche Le corté, le corté, le corté Le corté, cortá y te voy a mostrar algo interesante Hola amor, ¿sabes que hoy dormía solo? Mira con quién tengo acá ¿Con quién? El hermano de Combo Wi-Fi Les presento a Combo Wi-Fi 2 Le voy a poner otro nombre Pero nada, la verdad que me parece que no Esto es algo nuevo que salió Hay solo 100 Vamos, la verdad Un 20% del dinero para recaudar Después de toda la plata que nos robaron Así que salieron solo 100 como Wi-Fi musculosas 100 musculosas a la venta Como la que tiene pato abajo Como la que tiene un chavo este Del que tiene el glorioso Moso de rosa ¿Eh? Lo cual es el que nunca falte La pueden ver ¿Saben dónde? Wi.10 La primera línea de descripción ¿Está en qué? No es solo esto ¿Saben por qué? Porque viene con una... Un short, una remera ¿Y saben qué más? ¿Qué más? Sorpresa Sorpresa chicos Pero la sorpresa Por lejos ganaron las menciones No se preocupen si todavía no les llegó su sorpresa Porque en esta semana Todos nuestros influencers de Wi-Fi Van a estar haciendo menciones en Instagram Todos Ya hicimos como 50 Pero la verdad comprobaron un montón Así que musculosas 2 y sorpresa Y para chicas No se vayan Pan Musculosas para mujeres Chicas Pensaba que no tenían remeras ustedes Pamba Acá tienen musculosas Este es el combo Wi-Fi 2 Van a poner en la descripción Está el combo Wi-Fi 1 Que sigue quedando Y el combo Wi-Fi 2 Que es este Aprovechen porque estos shorts No quedan más literal Van a ver solo 100 Solo 100 No sé que vengan a buscarlos A ver Porque me pongo pictures Chau ¿Así te lo piste? Si Ahí tenés que cortar Bueno Uli Ahora me vas a grabar Y yo le voy a robar un beso a una persona La boca así Canda esto para vos Hola bonbon Hola 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 bonbon Uli ¿En serio? No, no Te quería decir algo muy importante Y tengo un reto para vos Necesito que cierres los ojos Durante 5 segundos Durante 5 segundos Te va a gustar Es un regalo ¿Y qué gana? Una misiónista ¿Otra cosa? Algo que vos quieras Un bono para que vos quieras pedirlo Lo que quieras ¿Pero qué es? ¿Qué es? Cerra los ojos 5 segundos No, no No, no No, no No, no No, no ¿Está listo Uli? Bien Cerra los ojos 1, 2, Me da impresión 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 1, 2, 3 ¡Aaah! ¡Chucutito! ¡Besío! ¡Ah, no! Nooo 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 ¿Me vas la besando a todos? Mi novia se va a poner celoso Si no, Pato si no eres novia Nunca estuviste novia en tu vida, estuviste buena y te engañon con todo el mundo Pato, que queres inventarte de novia Chicos dale like a este video y a los 60.000 likes te costumis una novia Pato Una de las buenas Para hablarles De la meta de likes ¿Qué? Pusimos una con Uli el otro día Ah, la de mi ex novia Que si llevas 60.000 likes llamamos a mi ex novia ¿Saben que quieren que llamemos a mi ex novia? Les voy a dejar en el primer link de descripción En un link, ahí En el primer link de descripción va a decir Número Ailu Y ustedes mismos la llaman, yo no voy a llamar a mi Nooo Vení que es mío Seguime Hola Wifi Team querido ¿Cómo están todos? Vinieron a buscar, obviamente Y yo también les quiero mostrar un poco de mi día Porque soy parte del team Cerrabi Ok ¿Todo bien? No si todos lo conocen pero bueno Él es Tommy, es mi amigo Y bueno viste que nuestra vida es así Es medio así ¿Estoy bien? Me encantan esas gafas amigo Él es Tommy, no si todos lo conocen Tomás Orange, es mi amigo hace No sé, como un año Un año y algo más o menos así Y bueno nada, no sé Tommy ¿Qué pensás de todo lo que pasó ayer? No mirá, yo voy a dar una pequeña conclusión Voy a una breve explicación de todo lo que pasó Yo estaba saliendo de mi casa Iba a dar un par de vueltas en el UTV En el Cuatriciclo ese Me los crucé y nunca pensé que me lo... Yo sabía que estaban en Gessel Porque me hablo con ella, ella mi amiga, todo Me lo crucé, no lo podía creer Porque yo hallado hace más de dos años que no lo veo Desde que yo había tenido un problema con él Lo fui a buscar a la casa Pegué, nos peleamos, que estuvo muy mal Desde a partir de ahí me sentí muy mal Y creo que no subí más videos O si subí eran muy pocos Este, como que había desaparecido Yo lo había hablado con vos hace un año Sí Y hace un año él también estaba arrepentido A pesar que yo estaba tipo peleada con Yao Él ya se sentía mal por lo que había pasado Así que nada, yo tipo estoy 100% de tu lado amigo Sí, yo había desaparecido el arresto Porque me sentía mal La gente me insultaba Tenían razón por una parte Porque lo que hice no era un ejemplo Más para las redes, para los chicos de mi edad Y más, todavía más pequeños Así que nada, pero igual yo ya estoy Siento que estoy renovado Que cambié, soy otra persona Pasaron dos años Crecí antes, era adolescente Ahora ya soy mayor Todo Este, nada, me siento otra persona la verdad Ah bueno, respecto a lo que pasó ayer No me gustó que me haya venido a grabar así Cara a cara Porque no, no me gusta Viste que me escrachen No es lindo Y yo creo que no hice nada Porque estaba Cande Si no hubiese terminado de otra manera No me gusta tampoco arreglar las cosas mal Pero te quiero decir a vos yo Que si tienes algún problema Lo podemos arreglar cara a cara sin grabar Porque parece más normal Antes que se entienden todos los chicos Lo que pasan A mi no me gusta que se salga por las redes Si nos peleamos o algo Estaría bueno que lo podamos arreglar cara a cara Si vos querés o pensás hacerme algo Cuando lo veamos de nuevo Porque sé que no vamos a cruzar el mundo Es un pañuelo Y otra vez no vamos a cruzar Pero no sé Nada, bueno, nosotros somos amigos Desde siempre tipo Menos más y estamos perdón Acá en Hessel Que viste, Hessel es la costa distinta, viste Claro, sí, por eso En el centro chiquito Y todo el lugar chiquito Yo sabía que vos estabas parando a cuatro cuadras de donde estaba yo O sea, era obvio que en algún momento nos íbamos a cruzar Si no te veía andando en el auto te iba a ver cuando salí de mi casa Era obvio Fue un momento incómodo Yo igual le quise dar la mano a todo y terminó en cualquier cosa Yo lo que quiero decir es que bueno, obviamente soy parte de wifi Por lo menos por ahora Y al ser parte también puedo poner un poco Una parte del blog, o sea un cuarto de blog supongo un poco menos Es mío también Así como de Yao, como de Sasha, como de Bogete De Ulises y de todos No, tipo todos tenemos nuestro espacio Y nada, Tommy es mi amigo Y yo lo meto en mi espacio Y además lo que había pensado es que bueno, como ahora no estoy muy bien con Yao y todo Y no voy a ir con ellos a los eventos Capaz que podés venir mañana al evento de Mar del Plata conmigo Yo no tengo problema, pero qué pasa si me lo cruzo a él No, él tiene que entender Me da risa, pero imaginate que termina todo mal ahí arriba del escenario No eres una persona grande ya, tipo No, no me parece que esté bueno que no quiera que seamos amigos, ¿entendés? Sí Pienso, flasheo, cualquier cosa es tema de él o no Bueno, hagamos una cosa, este Yo voy, pero con una condición que tipo estén grabando todo el tiempo lo que pasa Porque ya veo que voy, nos saludamos todo eso y me pego una piña o termina todo mal y no es la idea No, 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 yo creo que las cosas se resuelven hablando, no es la violencia Exacto, exacto No es la forma de solucionar las cosas Así que bueno Por eso estaría bueno que nosotros podamos arreglar las cosas, pero yo no sé cómo piensa él Ustedes saben cómo piensa yo, pues se los estoy diciendo, pero él todavía no habló sobre el tema, así que Pero bueno, yo confío en vos, yo confío en vos Sí, amigo Yo confío Lo dejo con la siguiente parte del vlog Bye Hola, sí Chicos, estoy llamando a un fan que llamó a Wai.tienda porque compró su combo Wi-Fi 2 Está ahí combo Wi-Fi 1 en un topo, él compró el 2 ¿Cómo que estás acá afuera? Mira ¿Qué? Dices que está acá afuera y que vino con sus amigos ¿Hay alguien acá? Andrew wrespix »,入 MJavé por la sorpresa ¿Claro, canérete la sorpresa? ¿Dónde está? ¡Aca! ¡Ven! 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 Esta es la premium, todavía no salió pero la ganaste dos, y una para adelante ¿Se portan bien? Míranos en casa, brazo grupal a la cuenta de tres hicimos WIFE TEEN ¡1, 2, 3! ¡WIFE TEEN! ¡Una puñalada! ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos! ¡Chau chicos! ¡Los quiero! ¡Vamos Pato! Eso pasa por comprar en WIFE en su tienda ¡Papá! Ustedes tienen que comprar ahora mismo en WIFE ¡Chau bro! No, no se arreglaron nada Hablé hace un rato por teléfono con ella Me dijo que a la noche íbamos a comer ¡La espero! ¡Chau chicos! ¡Los quiero! ¡Papá! Ahora sí, compren WIFE en WIFE.tienda Menciones en Instagram, sorpresas, regales, apariciones en el blog ¡Todo! Primer linda excursión ahora mismo Chicos, está Pato en nuestro hotel Voy a tratar de hacerle una broma con la corneta Está en el balcón Miranda no sé de aquí con quién está hablando Miranda no sé de aquí con quién está hablando ¡No! ¡Mi celular! ¡Se me cayó el celular! ¡Para! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¿Se rompió? Hace una semana me habían cambiado la pantalla Hace una semana me habían cambiado la pantalla ¿Qué? ¿Qué estás editando? ¿Ese es Tomás y Cande? Si me lo pasó Cande por el blog ¿O no? ¿Y si ella es parte de WIFE? Tomás no lo pongas en mi canal de YouTube ¿Tú cómo voy a poner este? Si él me pegó o no Pero me lo pasó, además dicen los eventos Ah, dice que voy a Mar del Plata Al evento de Mariana Mar del Plata con él ¿Mariana? Si Chicos, mañana tenemos evento en Mar del Plata Toda la gente en Mar del Plata atento Es una prenda WIFE Y va a tomar guerra en el medio Ustedes graben todo eh ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Es que es un guampudo? ¿O no dice? ¿Pero lo vas a poner eso? ¿Lo voy a poner? Es que Cande es parte de WIFE Chicos, quiero decir Que automáticamente Pato Pato queda fuera de WIFE Esto fue una decisión que se comó entre todos No sé ¿Por qué? ¿Por qué es mi canal? ¿Cómo vas a dejarlo en mi canal? No, tenés razón Hacé lo que quieras ¿Esto dónde va en la línea de tiempo? ¿Ya pasó o no pasó? ¿Cómo si ya pasó? Claro, esto ¿Ya lo pusiste? ¿Y ahora estamos viendo la línea de tiempo? Bueno, ponerlo en donde quiera Yo lo único que tengo que decir Es que Tomás me está buscando Cande me están buscando Y al que busca, encuentra señores Yo les aviso, yo les aviso Un pastel ¿Qué es eso? Es tan enterrado ¿Qué hacéis? Con las cosas en la mano ¿Saben que pasó? Ya tomas un andrés así Cenando con Cande ¿Saben qué hice? ¿Se acuerdan la vieja y quería confiableza Que le agarre un pastel Un pastel no, un plato en realidad, un pastel no, un pastel no, se puede transformarse en un pastel, sería un plato, así lo llenas, y le dije a alguien que quiere torta, un tortazo en la cara, me salió a correr así, lo que pasa es que el buzo de la suerte, era gracela, era Usai, voy, me refiero a cómo se dice Usai, Usai, sí, sí, voy, el negrito ese que corre, tipo loquito, bueno chicos, como les prometí, el video de ayer llegó a ser también likes, de todas maneras creo que el que ustedes vayan a darle like al video, está en el primer link de descripción y supera los 100 mil likes, es muy importante que todos vayan en el primer link de descripción y vean el video duramente, solo 3 minutos, dura solamente 3 minutos, ok, vayan ahora mismo, tenemos que hacer una tremenda, tremenda misión, cliquen en el primer link de descripción, hasta podemos hacer tendencia y todo, ok, vayan dandole like y bueno, disfruten de la broma, y les dije voy a despertar Ulises, porque Ulises sabe que si tengo que ir a pedirle perdón a Tomás, hay quien me tiene que grabar, hay quien me tiene que ayudar, así que yo escuché un ruido, ya sabía que estaba despierto, te escuché un ruido, te escuché, yo estoy en esta habitación, y se escucha todo de una pared a otra, nos hablamos de pared a pared, tenemos whatsapp, la verdad es que somos únicos, únicos, bueno bro, nada, si vas a hacer también likes al video, tiki tiki, tiki, no quiero pedirle perdón a Tomás Oranges, que opinas, ya le dije a Kande que venga, le mandé un mensaje, le dije que tengo que hablar algo importante con vos, viste como cuando tu mujer te dice, tenemos que hablar, es malas noticias, así que nada, ya debe estar por abajo, que opinas de esto? está bien, está bueno, me acordaron, la broma fue épica, fue una buena broma, entendés, pero bueno, nada, todo tiene sus consecuencias, ok, yo tampoco quiero que mañana baje de acá por el edificio, y Tomás Oranges me caga trompada, y hago un video que haga trompada yo acá, no está bueno, aparte le dijo que había cambiado, y todo, esperemos que sea así, igual no vi que haya cambiado tanto, porque medio como que cuando estamos grabando, medio agresivo, no, mirá, Adiós, mmmm, qué tijras, te terminamos, bueno, es Susana en la puerta, permiso, 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 buenas, así que me mata, ¡Sale mal! Hola, como estamos? Nosotros me estaban hablando con Andrea y no puedo entrar, sí, te prevé la entrada ayer, después de todo lo que pasó, ¿te puedo saludar? No, dale, dale, hola Kande La de la mano Quiero decirte algo muy importante Quiero que estés al tanto El voy a ir a pedir perdón a Tomás ayer por lo que le hice Me parece bien Yo sé que lo que hice estuvo mal Aparte llévalos en también likes ¿Me acompañás hasta la casa? ¿A buscarlo? ¿Le quedó? Sí ¿Memoria? ¿Memoria? ¿Qué? No, no hay mucho, no es mucho alógic con él Bueno, vamos Eh, pará Primero quería decirte que nada Que ayer estuve mal con lo de la broma Te pido disculpas No quería que te enojes Ni nada de eso Solo de nada Es que me pareció que no fue una situación buena Vení en esos pelos acá Que no fue una buena situación ¿Entendés? Porque nada No fue justo para mí ver todo eso ¿Entendés? Como que subas historias con él Ya, ¿entendés? Como que me sentí un poco traicionado Digo Que grave, que grave Para que aparezca en el vlog Nada que ver O sea ¿Y pensá que también Porque hubiese sido peor Chiquitito El tortazo hubiese sido para vos Hubiese sido peor O sea Yo lo que creo Yo lo que creo Yo no estaba acá hablando con ustedes Claro Pero yo lo que creo Es que uno tiene que tener código Es como cuando recién terminás con tu pareja Y ya el otro día Te vas a ver con otra persona No está bien ¿Entiendes? Es como que nada Se peleó conmigo Ya fue y publicó historias con Tomás Y para mí lo hubieras hecho por gusto ¿Entendés? Yo lo hubiera así Y sumado que lo uniste al vlog Y lo pusiste a ver al vlog Bueno, bro Estoy bien Juntos estamos grabando para el vlog Dame un segundito Ya nos sacamos una foto ¿Dale? Dame un segundito ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? ¿No vas a hablar? No, no, no hay mucho para hablar No Bueno Vamos entonces Uli me pidió que grave ¿Qué le ibas a dar a Kande? ¿Cuándo haces? Me quedaron algo antes de ir Tomás Los colegios me se atreverían ¡Juuu! ¡Para, para, para! Kande, dale, bro Te pedí que la atletes bien ¡Dale, Kande, Kande! ¡Kande, dale! Correla, correla, correla Dale, Kande, ya fue una broma No, que no sea tan... Claro, ¿entendés? Para meter un poco de onda Dale, vení Vamos a caminar Dale, yo te acompaño así Como si fuésemos amigos Que nos abrazamos Bueno, chicos Kande le mandó un mensaje a Tommy Le dijo que salga de la casa Y como pueden ver Ahí está el personaje En la puerta de su casa Quiero decirles que mañana Vamos a estar en el evento Mar del Plata Mañana explota Mar del Plata La única entrada es una prenda Wi-Fi Y pasado San Clemente, ¿ok? Bueno, mi abrazo es orgulloso ¿Cómo se ve? Sí, no, 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 no Mirá, mi ojo no para el abrazo Yo voy a grabar ¿Qué haces? ¿Qué haces acá, hermano? ¿Qué haces acá, hermano? ¿Qué haces acá, hermano? Vino a hablar, vino a hablar ¿Pero qué haces acá? Vino a hablar, vino a hablar Ayer me hiciste quedar Como un pelotudo Delante de un montón de personas Vino a pedir disculpas En serio Desde mi lado quiero pedir disculpas Por lo que vives Le pegás un tortazo Me haces quedar como una mierda Y me viniste a pedir disculpas Gil Es que vos estuviste mal O sea, más allá de todo, chicos Yo le quiero pedir disculpas Adelante de la gente Quiero que a Tommy no le hagan bullying O sea, por más que se comiera Tremendo tortazo Ayer en la cara y todo Pero escuchame una cosa Escuchame una cosa Vos me pegaste un tortazo Vos no querés que te pegue Vos te querés hacer es malo ahora Yo cambié de persona Si yo no hubiese cambiado de persona Te hubiese re cagado bien a trompadas Ayer y antes de allá Cuando me viniste a buscar Cuando me pasaste con ella La primera vez que Tommy Me vino a pegar a la puerta de mi casa Lo cagaba trompada yo Así es malo ¿Qué pasa? Gato ¿Qué? ¡Pero! ¡Hijo de mierda! ¿Qué te pasa? ¡La concha tuya! ¿Ves que es un imbécil? ¿Ves que no tiene cabeza el pibe esto? ¿No te das cuenta? Estaba en el celular Este es Tomás Oranges Un fracasado Que arregla de todas las cosas Pero es una lesión ¡Hijo de mierda! ¡Gande! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video